Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, chicos. Nos corresponde desarrollar el curso de aritmética el día de hoy. Y el tema que vamos a desarrollar es división de números, división de números decimales. Sí observan la pizarra negra, ¿no? Sí, pero... Ya, chévere. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, lunes veintiocho de junio del dos mil veintiuno. División de números decimales. Caso número uno. Porque vamos a ver cuatro casos el día de hoy de esta división de números decimales. En el caso número uno, vamos a ver cuándo un número decimal divide entre un número entero. Número decimal entre el número entero. ¿Qué hacemos? Se efectúa la división como si de números enteros se tratara, ¿ok? Vamos a efectuar la división como si de números enteros se tratase, ¿ya? Como si ambos términos fueran números enteros. Cuando bajemos la primera cifra decimal, colocamos una coma en el cociente y continuamos dividiendo. ¿Ya? A ver. Entonces, para llevarlo a la práctica... Vamos a operar acá. Tenemos... Cuarenta y seis coma setenta y siete entre tres. Colocamos eso. Cuarenta y seis... ¿Correcto? Coma setenta y siete... Entre tres. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que los vamos a dividir como si fueran enteros. Nada más. Y cuando lleguemos a la parte de la cifra decimal, colocamos la coma en el cociente. Entonces, empezamos y decimos tres por uno. Tres. Y aquí va a sobrar, pues, lógicamente, uno, ¿no? Y vamos a bajar el seis. Luego, aquí tenemos tres por cinco. Quince. ¿No? Ya está. Va a sobrar uno. Va a sobrar uno. Y vamos a bajar el siete. Fíjate que al bajar el siete, estamos pasando por encima de la coma. Primero baja la coma, supuestamente. Y después el siete. Pero esa coma no va a bajar aquí. ¿Dónde va a bajar? Va a bajar a este lado, en el cociente. Justo dice, cuando bajemos la primera cifra decimal, que en este caso es siete, colocamos una coma en el cociente. Y continuamos dividiendo. Entonces, tenemos acá tres. Ciento. Cinco. Por cinco es quince. Ok. Y va a sobrar dos. Con lo que vamos a bajar la siguiente cifra, siete. Listo. Finalmente, tres por nueve. Va a ser veintisiete. Y va a sobrar cero. Ok. Entonces, ya tenemos el resultado. Y lo vamos a anotar aquí. Lo vamos a anotar aquí. Ok. Y aquí tenemos que el resultado es quinien quince coma cincuenta y nueve. Ya. Y esa sería la respuesta. Ya. Ahí es. Quince coma cincuenta y nueve. ¿Correcto? Esa es la forma del primer caso. Cuando dividimos un número decimal entre un número entero. ¿Preguntas en este primer caso? No, profesor. Ok. Vamos a ver el caso número dos. Vean. En el caso número dos. Nos dice. Cuando un número entero. Ahora es al revés. Habíamos visto un número decimal entre un entero. Ahora es un entero entre un decimal. Mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la coma del divisor. La coma molesta, fastidia. Vamos a quitarla. Pero para quitarla. Pero para quitarla. Pero para quitarla. Tenemos que. Añadir al dividendo. Tantos ceros. Como cifras decimales. Tenga el divisor. Y finalmente pues vamos a dividir. Como si fueran números enteros. ¿Está? Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos indican nada más. A ver. Anotamos. El dividendo tal cual. Ciento ochenta y siete. Ok. Ciento ochenta y siete. Y el divisor lo vamos a anotar sin coma. Cuatro veinticinco. ¿Por qué? Porque me dicen. Quítale la coma. Dice. Ya se la quité. Me quieren la coma. Me la llevo yo. Ya está. Ahora. ¿Cuántos decimales ha tenido el divisor? Dos cifras en la parte decimal. Al quitarle esa coma. Esas dos cifras en la parte decimal. Se convierten en dos ceros en el dividendo. Y finalmente. Lo que vamos a hacer es dividir. Como si fueran números enteros. Entonces. Comenzamos. A ver. Un segundo chicos. Que me está llamando Gonzalo. Gonzalo. Me imagino que para que lo deje entrar. Ya. Acabo de leer. Entonces tenemos. Dieciocho mil setecientos entre cuatrocientos veinticinco. Lo que me está quedando. Ahora lo que vamos a hacer. Buenos días. Ahora lo que vamos a hacer. Es simplemente comenzar a operar. Cuatrocientos veinticinco por cuatro. ¿Cuánto es cuatrocientos veinticinco por cuatro? Mil setecientos. Y restamos. Restamos aquí. Cero. Siete. Uno. Cero. ¿Qué voy a bajar? El cero. Ya está. Y ya sabemos. Pues no. Ya sabemos inmediatamente. Que cuatrocientos veinticinco por cuatro. Me da mil setecientos. Justo lo que está ahí. Cuatrocientos veinticinco por cuatro. Mil setecientos. Y esto me va a dar como residuo. Y listo. Y listo. Entonces, el resultado en este caso número dos. En su ejemplo. Va a ser cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Entonces, resumiendo este caso número dos, cuando vamos a dividir un número entero entre un número decimal, lo que tenemos que hacer es, número uno, eliminar la coma decimal. No la queremos, no nos interesa, no nos gusta, no nos cae bien, la eliminamos. ¿Ok? La bloqueamos del WhatsApp. Entonces, una vez que hemos hecho eso, al dividendo, en este caso, el ciento ochenta y siete, le vamos a agregar tantos ceros como cifras haya tenido en la parte decimal el divisor. En este caso, ha tenido dos cifras, en la parte decimal, en un inicio, le vamos a agregar, por lo tanto, dos ceros al dividendo. Y entonces, ese ciento ochenta y siete va a quedar como dieciocho mil setecientos. Y como ya, al cuatro coma veinticinco, le eliminamos la coma, quedaba cuatrocientos veinticinco. Y finalmente, se divide como si fueran enteros. Ya lo hemos dividido, resultado cuarenta y cuatro. ¿Preguntas en el caso número dos? No, profe. No, profe. Bueno. En el caso número tres. En el caso número tres. Un número decimal entre otro número decimal, mira. Primer caso que vimos, un número decimal entre un número entero. Segundo caso, un número entero entre un número decimal. Ahora vemos el caso tres. Un número decimal entre otro número decimal. ¿Qué va a suceder? A ver, dice, se iguala el número de cifras decimales del dividendo y del divisor. O sea, tienen que tener la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Añadiendo a aquel que tenga menos decimales, tantos ceros como cifras decimales, que faltasen, de diferencia haya. A continuación, se prescinde de la coma y dividimos como si fueran entero. O sea, al final, la coma también no la vamos a querer. ¿Ok? Entonces, comenzamos a operar aquí y tenemos dieciocho, doscientos cuarenta y siete y cuatro coma veinticinco. Lo primero que me dicen es que tanto dividendo como divisor tienen que tener la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Muy bien, el dividendo tiene tres cifras en la parte decimal. Y el divisor tiene dos cifras nada más. ¿Ok? Entonces, deben tener la misma cantidad. Ni modo que yo le quite acá una. Lo más, lo más, lo más conveniente es que aumente al que tiene menos. ¿Con qué le aumento, profe? Con ceros. Entonces, si tengo tres y acá dos, sencillamente, yo le voy a aumentar un cerito acá. ¿Correcto? Eso es. ¿Ya? Entonces, vamos a anotarlo por acá. Dieciocho. Doscientos cuarenta y siete. Y por acá. Cuatro. Veinticinco. Le aumenté. Fíjate que aquí estaba la coma. Y fíjate que aquí estaba la coma. ¿Correcto? Y hasta ahí, hasta ahí hemos hecho la primera partecita. Hemos logrado que ambos términos tengan la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Pero además nos dicen después, a continuación, se prescinde de la coma. ¿Qué quiere decir prescindir? Quiere decir que se deja de lado. Quiere decir que agarramos y le decimos, ¿sabes qué coma? No te preocupes. Anda nomás. No nos llames. Nosotros te llamamos. Entonces, la coma se va. Adiós coma. Ya está. Y seguidamente, se dividen como si fueran números enteros. Entonces, dieciocho mil doscientos cuarenta y siete entre cuatro mil doscientos cincuenta. Comenzamos a dividir. Y acá tenemos cuatro. La multiplicación de cuatro mil doscientos cincuenta por cuatro nos va a dar diecisiete mil. ¿Por qué? La multiplicación de cuatro mil doscientos cuarenta y siete. Ya no podemos dividir entre cuatro mil doscientos cincuenta porque es menor. ¿Qué hacemos? Para aumentar un cero acá, debemos pedir autorización. Y la autorización es la coma. Con esta coma mágica podemos aumentar la cifra. Un cero ahí. Por dos. Ocho mil quinientos. Ok. Terminamos aquí. Cero. Siete. Catorce menos cinco. Nueve. Nueve. Once menos ocho, tres. Listo. Ya no necesitamos poner más comas ni nada más. Simplemente seguimos aumentando porque ya tenemos el permiso. Y ahora tenemos acá nueve. Cuatro mil doscientos cincuenta por nueve nos da treinta y ocho mil. Treinta y ocho mil doscientos cincuenta. Cero. Cinco. Seis menos dos. Cuatro. 1 y 0 un decimal más 3 acuérdate que para hacer eso hemos aumentado un 0 acá 3 y eso nos va a dar 12.750 y nos va a dar como residuo 0 5 14 menos 7 7 3 menos 2 1 1750 y podemos continuar ya pero lo vamos a dejar en 3 decimales nada más como respuesta lógicamente esta no es una división exacta es una división que va a continuar en decimales ya entonces el resultado acá será 4,293 entonces acabamos de ver el caso número 3 estamos dividiendo 2 decimales vamos a volver a insistir en lo mismo ¿qué hacemos? primero tendremos que lograr que ambos tanto dividiendo como divisor tengan la misma cantidad de decimales ¿y con qué completamos? para alcanzar esa diferencia con 0 luego que hemos igualado esto eliminamos la coma y dividimos como si fueran números ¿correcto? ya está preguntas en este caso número 3 no profesor muy bien pasamos a ver el caso número 4 dice el caso número 4 la división entre una potencia de 10 también es súper sencillo como lo trabajamos en la multiplicación algo similar pero en sentido contrario es en la división dice se desplaza la coma hacia la izquierda tanto en lugares como ceros acompañen a la unidad ok entonces tenemos aquí 235 entre 10 vamos a copiar el 235 ¿correcto? ya está el 235 se está dividiendo entre 10 el 10 ¿cuántos ceros tiene? el 10 tiene un 0 arrancamos siempre desde el final y corremos hacia la izquierda tantos espacios tantos lugares como ceros hayan acompañado a la unidad un 0 un espacio siempre desde el final un un espacio y ahí está el resultado 235 entre 10 es 23,5 pasamos al siguiente 235 entre 100 igual anotamos 2 3 235 ahora los espacios van a ser 2 porque son dos ceros empiezo el final 1 2 235 entre 100 235 entre 100 es 2,2 2,3 25 235 entre 100 es 2,35 ¿ya? bien seguimos 235 entre 1000 igual igual notamos 2 3 5 correcto ¿cuántos ceros hay? 13 por lo tanto van a ser 3 lugares o 3 espacios empiezo el final 1 2 3 aquí debe ir la coma profesor pero no hay nada anterior en la parte en la parte entera cero entonces 235 entre 1000 es 0,235 un caso más 235 entre 10,000 y entonces igualito anotamos 2 3 5 correcto 2 3 5 y vemos y vemos cuántas cifras hay cuántos ceros hay después del 1 hay 4 ceros por lo tanto son 4 lugares empiezo al final 1 2 3 y 4 eso quiere decir que la coma va a ir por acá profesor como es eso aquí completamos y aquí completamos ok entonces 235 entre 10,000 es 0,0235 preguntas en el caso número 4 no profesor ok problemas tenemos 8,51 entre 0,23 que caso es caso número 3 decimal entre decimal ¿no? entonces cuando tenemos ese tipo de casos que nos dicen primero tienes que hacer igualar la cantidad de decimales pero aquí notamos que ya están igualitos ¿no? tiene dos decimales el 8,51 tiene dos decimales y el 0,23 tiene dos decimales muy bien una vez que hemos hecho agarramos a la coma y la desaparecemos como David Copperfield ¿y qué hacemos luego? dividimos como si fueran entero bien entonces anotamos 851 ya sin considerar la coma no hemos tenido necesidad de agregarle nada más entre atención yo no le voy a poner 0,23 porque el número 0,23 no existe ¿no? 0,23 sí pero 0,23 sin coma no es entonces solamente voy a colocar 23 el 0 a la izquierda pierde su valor ¿verdad? entonces 851 entre 23 23 23 por 3 69 85 menos 69 será 16 y bajamos el 1 ¿bien? ahora 23 por 7 161 ¿cuánto sobra? 0 ya está entonces el resultado ¿ahí qué fue? 37 fue ¿no es cierto? 37 ese fue el resultado 37 listo listo número 2 tenemos que dividir 4,608 entre 0,072 suponiendo estos casos precisamente para ver que los ceros a la izquierda no se van a considerar como ambos tienen tres cifras en la parte decimal no se agrega ningún cero más se dividen como si fueran enteros 4,608 entre 0,072 no entre 72 porque son enteros ahora ahí está y ahora 72 por 6 nos va a dar 432 ok ya está 10 menos 2 eso es 8 5 menos 3 eso es 2 y 0 ¿qué bajamos? bajamos el número 8 ya está ahora esto va a ser igual a 4 288 y esto es 0 muy bien ahí está el resultado 64 muy bien problema número 3 tenemos 3,052 entre 2,8 aquí tenemos tres decimales en el dividendo y un decimal en el divisor ¿qué es lo que hacemos? completamos aquí con sus con tantos ceros como se requieran para que ambos tengan la misma cantidad de cifras en la parte decimal y acá tengo 3 y acá tengo 1 le faltan 2 ¿cierto? completamos con 12 ya está muy bien ahora sí sin considerar la coma 3,052 entre 2,800 ya está ahora vamos a tener acá 2,800 por 1 2,800 ¿no? porque por 2 se va a pasar ¿no? 5,600 tenemos acá la resta 2,5 10 menos 8 también es 2 y 0 que vamos a bajar un 0 que ya no hay pero para bajarlo su comita ya tenemos ya tenemos el permiso podemos circular tranquilos y comenzamos 2,800 por 0 me da me da 0 ¿no? 2,800 por 0 me da 0 bueno vamos a ponerle para seguir la secuencia de la división ¿cuánto me sobra? 2,520 pues 2,520 menos 0 2,520 ahora sí debo bajarle un 0 más o agregarle un 0 ya no necesito poner nada más porque ya la coma me dio el permiso 25,200 entre 2,800 9 y eso me da 25,200 residuo residuo 0 entonces el resultado aquí será 1,09 muy bien pasamos a ver el número 4 el número 4 tenemos a 48 que está dividiendo a 9,6 48 a 9,6 número entero entre el número decimal ¿y qué habíamos dicho? ah ya lo que habíamos dicho es que en el divisor vamos a cancelar esa coma la vamos a eliminar ¿ok? entonces vamos a escribir al 48 y como hemos eliminado la coma y había una cifra en la parte decimal le agregábamos un 0 y ese 9,6 pasa a ser 96 ¿no es cierto? ¿por cómo eliminamos la coma? bueno para poder eliminar la coma tenemos que agregar ceros al otro lado por eso eliminamos la coma había una cifra un 0 le agregamos al dividido y ahora 480 entre 96 pues es 5 96 por 5 480 y esto me da como residuo 0 división exacta también tenemos por acá la respuesta que es 5 listo ¿preguntas de la parte de los problemas? no profesor no profesor ¿nos vas a dejar un tiempo para copiar? claro pues hijo claro que sí está bien muy bien chicos entonces es de eso se trata la división de números decimales hemos visto cuatro casos número decimal entre el número entero ¿qué hacíamos ahí? cuando dividíamos un número decimal entre un número entero bueno lo que hacíamos era dividirlos como si se tratasen como si se tratasen de números enteros ¿correcto? y cuando lleguemos a la parte de la primera cifra decimal colocábamos la coma en el cociente nada más en el caso número dos número entero entre el número decimal ¿qué hacíamos? veíamos en el en el divisor la cantidad de decimales que había como el interés era eliminar la coma la eliminábamos pero esas dos cifras en la parte decimal se convertían en ceros para el dividendo y luego dividíamos como si fueran entero tercer caso decimal entre decimal lo primero que ambas cantidades tengan la misma cantidad de cifras en la parte decimal una vez que se logró eso adiós comas y se divide como si fueran entero cuando se divide cualquier número entre una potencia de diez la coma decimal corre hacia la izquierda o se desplaza hacia la izquierda tantos lugares como ceros acompañen a la unidad y hemos hecho aparte de los ejemplos para cada caso cuatro problemas más como para que no hayan dudas ya bueno muchachos queda un poco más de un minuto vamos a salir y vamos a volver a ingresar para tomar nota de la clase ¿correcto? sí profe ok chicos